Como continuidad de lo que fue la tecnicatura universitaria en edición, la tecnicatura en producción editorial, lo que se propone es una fuerte formación profesional y técnica desde el primer contacto con las ideas que uno quiere editar y difundir hasta lo que sería la gestión y el marketing editorial. La carrera tiene varios talleres, taller de gráfica, taller de redacción, talleres de edición específicamente que apuntan a la edición de libros por un lado y por otro lado a la edición de periódicos y sitios web. No solo le va a dar este conocimiento práctico del proceso de edición, sino que además le va a acercar o los va a introducir en los aspectos legales de la edición, en los aspectos comerciales de la edición, en los aspectos, vamos a decir, de la infraestructura de la edición, en el conocimiento de cómo es la producción de impresos, cómo funcionan las imprentas, cómo son los papeles, cómo es la tinta. También hay formación en lo que refiere a diseño gráfico para edición, es decir, lo que se busca y la corrección de estilo. Lo que se busca es un profesional que conozca el paso a paso de la edición y que pueda intervenir en cualquier institución que tenga producción editorial. Uno puede encontrar trabajo en edición, en instituciones públicas, en empresas privadas, en cualquier lugar que esté pensando en cómo agregarle valor a un contenido, a una idea y volverlo un producto que llegue a un público. Para la inscripción a la Tecnicatura en Producción Editorial, lo mejor es dirigirse a la página web de la facultad y también ahí observar en qué consiste el plan de estudios de esta carrera de tres años que se dicta bimodalmente, es decir, con clases presenciales y con clases a distancia online. Gracias. Gracias.